Muy buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios Públicos, al seminario, el programa económico de Sebastián Sichel, en el que se presentarán y analizarán las propuestas económicas del candidato a la presidencia de la República por Chile Podemos Más. Bueno, tenemos dos distinguidos invitados para esto, por una parte Patricio Rojas, jefe del programa económico de Sebastián Sichel, doctor en economía del MIT y comentará Andrea Repeto, economista, senior fellow de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez, doctor en economía del MIT. La logística, la organización del seminario será el siguiente, la siguiente Patricio Rojas presentará por 25 minutos, luego Andrea comentará por 15 minutos y luego tendremos 20 minutos de preguntas y respuestas. Tomaremos preguntas del público que está presente aquí, les quiero comentar que estamos en forma presencial con alguna gente, poca gente, la mayor parte está online y por supuesto con los aforos y las normas que exige la autoridad y luego tomaremos preguntas del público que nos está viendo online. Pueden hacer las preguntas a preguntas arroba cep punto cl. Repito, preguntas arroba cep punto cl. Muy bien, entonces partimos con Patricio Rojas. Adelante Patricio. Gracias Rodrigo. Bueno, primero que nada agradecer la invitación al Centro de Estudios Públicos a venir a presentar el programa de Sebastián Sichel. Primero que nada quiero comentar que hoy día me acompañan personas de nuestro equipo, Gabriela Quirio que está acá conmigo, acá presente, Macarena Lacalle y también Alex Olivares. Y también mencionar que hay otras personas que nos han acompañado y están formando parte del equipo, al igual que las tres personas que me acompañan hoy día presencialmente. Guillermo Lefort tiene un rol muy relevante en este equipo, conjuntamente con Rafael Berguán. Y también lo tuvo en su momento, hoy día un poquito más alejado, Esteban Yadresic. Y también aquí en esta casa hay varias personas que nos están también colaborando, como el caso de Silvia y Seguirre y también Juan Luis Sosa. Por lo tanto, claramente nos sentimos un poco en casa. Igual yo estuve un tiempo, hace mucho tiempo estuve aquí, así que también eso es bueno que está. Bueno, primero que nada, antes de presentar las condiciones de nuestro programa, lo primero que quiero mencionar es lo que tiene que ver con los antecedentes que enfrentamos en esta situación, en esta candidatura. El país, claramente Chile, no es el mismo que ha ocurrido en otras candidaturas, en otros procesos presidenciales. Nos estamos enfrentando a una situación completamente distinta, tanto política como social. Por lo tanto, estas consideraciones son súper relevantes para cualquier programa de un candidato de gobierno que venga en los próximos cuatro años. En primer lugar, tenemos que reconocer que Chile está creciendo menos. Nosotros tenemos un bajo crecimiento tendencial. Hoy día, prácticamente, la economía chilena está en un crecimiento tendencial en torno a un 2% y algo menos. Y venimos de un crecimiento tendencial en el 2010 en la cercanía del 3,5-4%. Por lo tanto, claramente, ese es un tema relevante porque implica que nuestra recaudación por ese concepto, claramente, está bastante menguada. Otro elemento que es relevante tener en cuenta es que estamos frente a una situación fiscal bastante deteriorada. Tenemos un desequilibrio fiscal. Estamos terminando este año con un déficit fiscal estructural del 11,5% del producto y un déficit efectivo cercano al 8,5% del producto. Y, adicionalmente, una deuda pública que ha ido creciendo. La dinámica es preocupante. El nivel, probablemente, hoy día sigue siendo manejable. Estamos cercanos al 35% del producto, pero con una dinámica de alza que claramente es preocupante. Por lo tanto, eso juega un rol fundamental para cualquier programa que requiere un financiamiento para los próximos años. Otro elemento, hemos vuelto a un problema inflacionario. Nuestra inflación este año probablemente va a terminar cercana al 5,5%. Tenemos un banco central que, en su tarea, está tratando de controlar esa situación con alza de tasas de interés que van a continuar. Por lo tanto, es un elemento a tener en cuenta. Tenemos una incertidumbre importante por el tema de la crisis sanitaria. Ese tema no se ha acabado. Hoy día nosotros lo estamos manejando, pero es una cosa que va a continuar en el 2022 y tenemos que considerar en el primer año de gobierno, por lo menos, que es un elemento que vamos a tener que considerar dentro de nuestras políticas. El otro elemento que también es que hoy día, si bien es cierto, tenemos un apoyo importante a través del IFE que se está entregando de manera universal. En el año 2022 vamos a tener que continuar pensando que algunas familias vulnerables lo van a requerir. Por lo tanto, hay que considerarlo también en este programa que se va a realizar. Lo que se va a hacer también para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas están endeudadas, requieren capital y trabajo. Muchas de ellas posiblemente tienen que pagar sus créditos que consiguieron con garantía estatal, como el caso del FOGAPE. Pero todas esas son condiciones que tenemos que considerar también en este gobierno que se está realizando. Y elementos que son importantes. Hay altas expectativas de la población, expectativas populares, de ayudas sociales. Ese es un tema que tenemos que considerar en este programa. Y las holguras que existen en el corto plazo no son muy altas. Todos las conocemos. Otro elemento que es importante es que nuestra institucionalidad, que fue un elemento clave de lo que realmente estuvimos muy orgullosos, se ha debilitado. Esto ha afectado a las decisiones de inversión privada. Ha afectado también las decisiones de todo lo que es el programa de concesiones. Estamos bastante paralizados en materia de concesiones. Existe una propuesta, un plan hacia adelante bastante auspicioso y bastante gordito. Pero vemos que en general no ha habido mucha materialización de esos proyectos. Por lo tanto, claramente hay un tema de institucionalidad que se ha tendido a debilitar. Y adicionalmente tenemos que considerar que nuestra sociedad muestra algunas características que tenemos que considerar. Lo primero es el estancamiento en todo lo que es la disminución de la desigualdad. Veníamos avanzando, veníamos con datos de pobreza reduciéndose, cosa que en este año 2020, desde los datos últimos de la CACEN, mostró un retroceso. También en materia de desigualdad hemos tenido una situación también del mismo orden. Tenemos un aumento de la informalidad en Chile muy significativo. No hemos dado cuenta con la pandemia que esta es una economía muy informal. Y por lo tanto son elementos que tenemos que considerar en un programa. Otro elemento que es importante es la crisis climática. Todo lo que hay con respecto a la escasez hídrica son temas que también tienen que ser considerados dentro de este programa y dentro de nuestro marco. Y no tenemos que desconocer que hay una frustración y una desconfianza en parte importante de la población en los temas económicos y sociales. Fundamentalmente porque todas las expectativas de cambio que existían no se han cumplido. Ese es un tema que en términos sociales, en términos políticos, lo estamos enfrentando todos los días por lo que sale. Por lo tanto, hay que considerar en cualquier programa, y eso lo tenemos claro nosotros, es de que enfrentamos una crisis social y política que debe ser encauzada institucionalmente, dentro de la institucionalidad que tiene nuestro país. Y por lo tanto, los ritmos, los plazos, la gradualidad con que se hagan todos los planes, tiene que considerar este contexto en el cual estoy describiendo. Por lo tanto, no podemos entrar en una situación voluntarista, en una situación que realmente con solo voluntad poder llegar a algún tipo de objetivo. Tenemos que ser realistas y tenemos que ser responsables. Y eso es bastante importante. Tenemos que ser realistas con los recursos que tenemos. ¿Qué recursos vamos a enfrentar para poder materializar un programa de gobierno? Y además tenemos que ser responsables fiscalmente, porque aquí, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros periodos de candidatura, esta es la primera vez que tenemos en esta época, en los últimos 30, 40 años, donde el tema fiscal juega un rol crucial. No es un tema fiscal del año 2022, sino que es un tema que tiene que ver con la dinámica que viene hacia adelante con la sostenibilidad de la deuda, y por lo tanto, la responsabilidad fiscal es clave. Y por lo tanto, no cualquier programa de gobierno se encausa en esa responsabilidad. No podemos pensar que un programa de tres puntos del producto da lo mismo respecto a otro, que son cinco puntos del producto o ocho puntos del producto o más. Porque la capacidad que tiene la economía chilena para poder acomodar un programa de gobierno es completamente distinta si consideramos todos estos contextos en los que estamos viendo. Por lo tanto, nuestro programa, de alguna manera, viendo estas características, lo hemos enfocado básicamente en transferencias directas. Las transferencias directas para nosotros son clave para poder mejorar la posición de la familia chilena. ¿Por qué estamos pensando en transferencias directas? Porque pensamos que es la mejor manera y rápida de poder mejorar la situación de la familia chilena. Esta es la mejor manera de poder mejorar en algunos puntos el Gini. El Gini nuestro está cerca de 0,5, por lo tanto, tenemos que tratar de movernos rápidamente al número más cercano a 0,4, que es lo que tiene Uruguay, ya que es donde uno aspira, y por lo tanto, en ese sentido, claramente tenemos que tratar de movernos hacia allá. Y creo que creemos nosotros que el mejor instrumento son las transferencias directas. Estamos pensando en tres transferencias directas importantes. Una es la devolución del IVA, de medicamentos y alimentos. Esto es a través de un bono trimestral, ya que se entregaría alrededor del 50% de los hogares chilenos, que son más vulnerables. Estamos pensando en un aporte salarial permanente. Esto básicamente para el trabajo formal, pero en la medida de que existan recursos, se debiese ser un incentivo a la formalidad que complementaría a otras políticas. Y también la idea es avanzar en una pensión básica universal. Esto no es una pensión básica universal, tiene un costo mucho más alto. Nosotros estamos avanzando hacia una pensión básica universal. Estamos pensando en complementar muy en la línea de lo que el gobierno estaba planteando en la ley corta, con nosotros con un avance adicional, pero básicamente es un avance hacia la pensión básica universal. Y estamos pensando también en algunas garantías, que es el caso de una pensión básica de alimentos garantizadas. Ya estamos pensando en poder avanzar fuertemente en el plan universal de salud. También considerando un fondo de compensación para que puedan haber movimientos en las distintas instituciones públicas y privadas. Un plan de vivienda segura, no solamente mejorar las viviendas con un estándar medioambiental, sino que también pensando en mejorar viviendas que ya están construidas y adicionalmente un número importante de viviendas sociales que se adicionan a las que ya se construyen. Y también el tema del acceso al crédito de la educación superior también está contemplado dentro de esta garantía. En particular, ¿cuánto es el costo y cómo financiamos esto? Aquí básicamente lo que estamos pensando es que estas transferencias directas, la devolución de IVA, el aporte salarial permanente y lo que es el avance en la pensión básica universal, básicamente eso es algo menos de dos puntos del producto. Estamos pensando y dejando espacio para otros elementos, donde básicamente la idea de avanzar en el plan universal de salud, aumentar el número de viviendas, que es lo que mencionaba, también pensar en disminuir la brecha digital, enviar acceso a la fibra óptica de los hogares vulnerables y también fomentar el uso y la creación de innovación, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Todos esos son elementos que nosotros estamos considerando que tenemos un poquito más de un punto del producto para financiarlo, lo cual nos da básicamente un orden de 3% del producto, alrededor de 9.000 millones de dólares, y adicionalmente unos programas que están asociados a educación, que están asociados a otras partidas, están fundamentalmente orientados a utilizar los dineros que hoy día están en el presupuesto de la nación y hacer un mejor uso de ellos y hacer reasignaciones de manera de poder implementar todas nuestras propuestas que tenemos en esas distintas áreas. ¿Cómo financiamos este programa? Lo primero que estamos pensando nosotros es que hay cierto consenso en que algunos temas tributarios van a entregar el financiamiento. El primero son las exenciones. Las exenciones son alrededor de 7.500 millones de dólares anuales, y estamos pensando nosotros de que podríamos eliminar o podríamos revisar algunas exenciones y obtener a través de eso básicamente un monto que no iría más allá de alrededor de unos 2.400 millones, es decir, de los 7.500 millones que son, 2.400 lo estamos obteniendo por ese lado. El gobierno planteó algunas exenciones, planteó que podía recaudar alrededor de 1.100 millones de dólares por las que planteó, nosotros estamos avanzando en otra área, estamos pensando que hay que incorporar la renta presunta, que hay que incorporar una revisión al impuesto a los combustibles, hay que incorporar también el tema que tiene que ver con el IVA a la construcción, que también lo está planteando el gobierno, y el tema también al impuesto, al tema de las acciones, que está planteado en un 5%, claramente hay una revisión que posiblemente puede considerar un poco más, pero nosotros pensamos que de los 7.500, 2.400 pueden ser obtenidos por el lado de las exenciones. Por el lado de la evasión, la evasión hoy día, primero que nada, no tenemos una idea concreta de cuánto es la evasión en Chile. Hay una estimación por parte de la Cepal que habla de que son 4,7 puntos del PIB, hay una estimación de Yorrat que habla de básicamente 21.500 millones de dólares, que es la evasión y ilusión. No existe algún antecedente claro, tampoco hay una claridad respecto a cuánto es la evasión del IVA, porque los últimos impuestos internos no han actualizado los números, pero lo que nosotros queremos ser un poquito conservadores de cuánto es el número, tomamos el dato de la Cepal, que son 4,7, y queremos movernos al promedio que tiene la OECD, que es 3,1% del PIB. Por lo tanto, queremos bajar un punto, ya somos conservadores, si se puede avanzar mucho más, mejor, pero claramente estamos considerando ahí un punto que son 3.000 millones. Adicionalmente, estamos pensando en que el mayor crecimiento que va a traer la economía, porque en nuestro programa el crecimiento es clave. Nosotros estamos pensando que tenemos que aumentar al menos un punto de crecimiento en términos tendenciales. Tenemos que poder recuperar parte de la recaudación que se ha perdido por la falta de crecimiento. Por lo tanto, el crecimiento en régimen podría generar una recaudación en régimen cercano a unos 3.000 millones de dólares. Y adicionalmente, estamos pensando también en algunos elementos que tienen que ver con aumentar la progresividad. Nuestro sistema tributario claramente requiere algunos elementos de progresividad. En eso estamos pensando, por ejemplo, en que el límite superior que tiene el global complementario, el 40%, que se alcanza con una renta bruta cercana a los 16 millones de pesos, estamos pensando en bajar ese límite de manera de llevarlo básicamente más cerca de los 10 a 12 millones de pesos mensuales. Lo cual no recauda mucho, pero aumenta la progresividad. Y ese es un tema importante. También estamos pensando en revisar y hacer mucho más, esforzar mucho más la fiscalización y el cumplimiento de algunos impuestos que están grabando los altos patrimonios, como son el caso de las contribuciones, como son el caso de la impuesta a la herencia. No estamos pensando en aumentarlo, sino que estamos realmente en pensar que eso se concrete realmente lo que se debiese pagar. También estamos pensando en revisar el impuesto específico a la minería. Hoy día ese es un impuesto que estamos pensando en revisar la tabla de que hace que uno pudiese tributar más que el 5%. Estamos pensando que revisando la tabla se podría tributar en promedio más cerca del 10% y eso también podría llevar unos 500, 600 millones de dólares adicionales que podrían incorporarse. Otro elemento que es importante es que de los cerca de 80.000 millones de dólares que tiene el gasto, estamos pensando que podemos reasignar al menos unos 2.000, 2.500 millones ya de programas que pueden tener una evaluación que no es la más eficiente y la más favorable que nos gustaría. Por tanto, en general tenemos financiamiento por un poquito más de tres puntos del PIB, nos da una holgura ya para poder financiar el programa que estamos planteando en este contexto. Ahora bien, el elemento crucial que les decía yo que es clave en nuestro programa es el crecimiento. Esta economía, si ustedes se dan cuenta, prácticamente el crecimiento tendencial ha venido cayendo en forma sostenida en los últimos años fundamentalmente por caída en productividad. Por lo tanto, tenemos que elevar la productividad. Y para elevar la productividad, básicamente sabemos que no hay muchas sorpresas. En general la evidencia es bastante clara cómo aumentar la productividad y cómo aumentar el crecimiento. Nosotros vamos a retomar y tratar de que nuestra economía vuelva a tener políticas macroeconómicas que sean estables, con una inflación que sea estable. También vamos a promover la libre competencia. Estamos pensando en una apertura de la economía internacional muy distinta a lo que está pensando el programa de Boris, por ejemplo, de entrar a revisar todo lo que son los tratados internacionales, lo cual consideramos que por una economía pequeña como la nuestra es claramente no del tema más positivo. Todo lo que tenga que ver con acceso a la educación, sobre todo en edades tempranas, también es un tema que estamos considerando para elevar todo lo que es crecimiento. Estamos pensando en un sistema tributario que sea eficiente, que no distorsione las decisiones de inversión y de consumo. Otro elemento que es muy importante y que lo ha dado la literatura en el último tiempo es respecto a la innovación. Los países que han logrado tener salto importante de crecimiento son países que innovan. No solamente son países que innovan en nueva innovación, sino que son aquellos que pueden adaptar innovación. Por lo tanto, tenemos que traer esa innovación a Chile, tenemos que incorporarla y tenemos que traspasarla a nuestras pymes. Por lo tanto, estamos pensando en programas de promoción, estamos en programas de financiamiento, de manera de que esas pymes, esos emprendedores puedan ocupar esta innovación que está en eso. Estamos pensando también en incentivos a la nueva innovación, incentivos tributarios, ya no solamente para las grandes empresas que existen, sino que también para el tema de las pequeñas y medianas empresas. Con todo, queremos fortalecer la institucionalidad, queremos entregar certezas jurídicas, de manera de poder elevar la inversión, de manera que podamos elevar crecimiento, y al menos alcanzar a que esta economía vuelva a crecer en términos tendenciales, al menos un punto más, es decir, que se acerque al 3-4% a mediados de la década, y hacia la segunda parte de esta década, estemos creciendo en una forma sostenida, un punto o dos puntos, ojalá, por encima de lo que lo hacemos actualmente. En lo inmediato, tenemos que reconocer que en los siguientes años tenemos que restablecer los equilibrios macro. Pero principalmente, tenemos que normalizar el impulso fiscal que se ha dado en este año 2021. Por lo tanto, este año 2022 que viene es un año de transición, es un año que tenemos que considerarlo en nuestro programa, es un año en el que vamos a tener que seguir apoyando a familias, vamos a tener que seguir apoyando a las pymes, y por lo tanto, tenemos que incorporar en esta situación, tenemos que incorporar un programa de gobierno que nosotros consideramos que los tres puntos son factibles de poder introducirlo en este contexto. Tenemos que pensar también de que cuál es el espacio que tenemos nosotros, y ahí de dónde salen esos tres puntos. ¿Por qué estamos pensando que son tres puntos en el programa de gobierno? Fundamentalmente, porque nosotros estamos considerando de que esta es una economía que tiene que estabilizar su deuda en un nivel prudente, en un nivel de deuda que estimamos que está en torno a 50% ese nivel de prudencia en términos de deuda. Ahora, si la economía crece al 3% y básicamente por pago de intereses tenemos un déficit fiscal que se tiende a hacer en torno a 1,5, eso implica que el espacio que yo tengo no va mucho más allá de los tres puntos del PIB. Es un tema matemático, la sostenibilidad de la deuda se tiene que estabilizar de acuerdo a los números, y por lo tanto, si yo coloco que el programa es 8 puntos, significa en ese caso que tengo que pensar que la economía crece mucho más que el 3%, o derechamente tengo ingresos tributarios a través de una reforma que probablemente me recauda más de 5 o 6 puntos del PIB, lo cual básicamente es una tarea bastante fuerte. Por lo tanto, en términos generales, el término de lo que vamos a hacer en los siguientes años, de poder ir normalizando las cuentas fiscales de manera que la economía vaya creciendo, tenemos que ir acomodando este programa de gobierno de tres puntos, y por lo tanto, eso significa que en la primera parte, lo más probable es que no vamos a recaudar, porque necesitamos tiempo, necesitamos tiempo para recaudar, para hacer los cambios que se esperan en temas tributarios, y por lo tanto, en la primera parte, vamos a tener que acomodar algo con deuda. Vamos a necesitar endeudarnos algo más durante los primeros años. Ahora, en la segunda parte de la década, nos vamos a tener la recaudación que estamos esperando, y básicamente la deuda se va a tender a estabilizar en la cercanía del 50%, y eso nos lleva a que es una economía que crece entre 3, 3,5%, con un déficit que tiende al 1,5% a fines de la década, me permite acomodar en forma sostenible estos tres puntos de PIB, al menos que estamos pensando. Claramente, si la economía crece mucho más que 3%, vamos a poder enfrentar mucho mejor este comportamiento que estamos esperando de la economía. Por lo tanto, tenemos que ser bastante realistas en términos de responsabilidad fiscal. Este es un tema bastante importante. Yo creo que me queda como un minuto, dos minutos, algo así. Ah, me quedan cinco. Por lo tanto, en términos generales, acá no podemos pensar de que cualquier programa se va a tender a adaptar. Como les decía, en estos años que vienen, nosotros estamos generando este espacio, estamos pensando en forma responsable de que podemos acomodar bastante bien esto en la segunda parte de la década. Tenemos que pensar, por ejemplo, que un programa que tiende a recaudar cinco puntos o ocho puntos del PIB es un programa que tiene bastante de voluntarismo. Ha sido muy difícil, son pocas las experiencias que existen en la evidencia de que han podido recaudar más de cinco puntos del PIB o ocho puntos del PIB en una reforma tributaria. Son básicamente excepciones y son excepciones que se han dado fundamentalmente hace un tiempo importante atrás, en los años 70, en los años 75, 60, que se dieron en algunos países nórdicos, donde básicamente fueron una situación completamente distinta. Hoy día son mucho más las experiencias de fracaso que de casos exitosos. Por lo tanto, en ese contexto, pensar que con algo de voluntarismo uno puede lograr un gran financiamiento y puede hacer un programa de ocho puntos del PIB como plantea, por ejemplo, el programa del diputado Boric, claramente es una situación que tiene mucho más de voluntarismo que de realidad. Y en ese contexto, nosotros somos bastante claros, donde nosotros estamos planteando un programa que lo vemos factible, lo vemos real, es un programa con números que son bastante modestos y acotados, porque pensamos que estamos en una situación particular de la economía chilena, una situación particular de la sociedad chilena, y por lo tanto, no le podemos exigir básicamente números que podrían ser completamente, digamos, no factibles, con mucho voluntarismo. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos claridad de que nuestro programa es un programa que permite lograr tener avance, poder concretar lo que estamos pensando y no necesariamente caer en una demagogia en que esto básicamente nos puede generar con cierta voluntad, poder alcanzar lo que están planteando programas que están planteando los candidatos, los principales candidatos que están compitiendo con Sebastián Cicel. Yo quiero terminar acá y en las preguntas me refiriré a temas mucho más específicos. Muchas gracias, Patricio. Ahora damos la palabra a Andrea Repeto. Andrea, tienes tus 15 minutos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias al CEP por la invitación a conversar. Es bueno salir de la casa de vez en cuando y venir a la casa donde hay muchos amigos también. Un gusto también estar aquí con el Pato. Esto me obligó a leer el programa que no lo había leído, más allá de lo que está en los medios y que se ha discutido ahí y que además la presentación del Pato trae más cosas que cuando estaba en el programa. Así que podemos discutir esas cosas adicional. Si uno mira este programa pensando desde dónde viene esta candidatura que representa a la coalición que representa a la derecha en el país, hay poca sorpresa. Eso puede ser bueno o malo, cada uno lo puede evaluar de la manera en que le parezca. Está basado en reducir la burocracia estatal, en promover la libertad de elección, en el crecimiento, la creación de empleo, la seguridad ciudadana tiene un espacio importante, en la revisión de programas mal evaluados y un financiamiento estatal que está principalmente basado sobre el crecimiento, reducción de gastos y reasignación principalmente. Y cuando uno lo lee el vocabulario viene de allá. Es modernizar, es modernizar, es fortalecer, es perfeccionar, es profundizar. Me estuve jugando anoche en Adobe, hay que me contara cuántas veces aparecían esas palabras y en el fondo esta propuesta, esta visión, este vocabulario que se usa es la idea de que estamos bien, las cosas están bien y hay que mejorarlas. Ese es como un poquito el tono en que está escrito este programa. Me fue a mirar un poquito los de Piñera también de los últimos años que también comparten eso, solo que Piñera era mucho más así como al punto un millón de empleo, dos puntos, doble crecimiento, balance estructural con tal fecha, que se yo, no sé si es diferencia de personalidades de quienes participaron en ambición, en realismo, en algunas de esas categorías. Pero eso es básicamente lo que hay en este programa. tiene algunas sorpresas, eso sí, y yo me sorprendí gratamente con algunas de ellas, por lo menos desde el punto de vista de mis propias preferencias políticas, el plan de salud universal que el Pato lo presentó recién, las transferencias monetarias sin requisitos de comportamiento o de acciones específicas, yo también creo que es un buen avance, otorgar derechos colectivos a trabajadores de plataforma, eso sí que es una innovación y creo que es una buena innovación también, aunque ha aparecido muy poco en los medios y creo que vale la pena valorarlo. Hay otras cosas que requieren un poquito más de explicación, quizá lo podemos conversar después, Pato, se propone por ejemplo, dice textual, levantar los topes de cobertura en atención por salud mental en el sistema privado, que entiendo la buena intención, pero sospecho que eso va a encarecer los programas de salud así, pero enormemente, pero bueno, son esas cosas que andan dando vueltas en los programas a veces. Voy a centrar mis comentarios en los temas en los que yo me manejo, las cosas que yo he trabajado, que he pensado, que he seguido lo que sucede en el país, que son la política social. Dentro de la política social me voy a tener también en pensiones y voy a cerrar con el tema fiscal. Partamos por lo social y partamos por pensiones. La discusión en pensiones en Chile, en general, está bien, creo que se basa en un diagnóstico que es parcial en algunas cosas y que es equivocado en otras. Los objetivos del sistema de pensiones, hay varios, pero los dos centrales son evitar la pobreza y la vejez y ayudar a la gente que no tenga que hacer un cambio sustantivo, un cambio brusco en su estándar de vida en el momento que jubila. Y hay dos formas de evaluar esto. Uno lo evalúa, el primero lo evalúa así como comparándolo con la línea de la pobreza, comparándolo con el salario mínimo, con el costo de la vida para ver si es apropiado ese piso al mínimo, al menos, y lo segundo por la tasa de reemplazo. ¿Cómo es la pensión de la persona comparado con el último salario que tenía? Y las pensiones en Chile tienen problemas en los dos ámbitos. La mediana, las mujeres, son 176 mil pesos incluyendo las pensiones solidarias, las de los hombres son 243 mil, las pensiones son bajas en monto, el primer objetivo, pero también hay grupos importantes que tienen pensiones bajas en tasa de reemplazo. Los primeros grupos de pensiones tienen tasa de reemplazo por sobre el 100%. Están mejor pensionados de lo que estaban antes de jubilarse. Pero hay grupos, por ejemplo, las mujeres del cuarto quintil, mujeres que son de clase media, que tienen con pilar solidario tasa de reemplazo del 25%. Eso no es deseable, eso las obliga a ajustar su estándar de medida de manera brusca cuando se jubilan. Y las ampliaciones del pilar solidario que propone el gobierno de las que mencionó el pato recién, la pensión básica universal, se refieren a resolver lo primero pero no a lo segundo. En ese sentido, acá hay una visión que es parcial del problema de las pensiones y que tenemos que ir un poquito más allá. En el programa hay dos elementos que se acercan a lo segundo. Uno es aumentar la cotización en la cuenta individual, seis puntos del salario adicionales, pero eso va a tener un efecto en el largo plazo. No va a resolver el problema de esas pensiones de esas mujeres hoy día o las que están al borde de jubilarse porque no van a subir su tasa de reemplazo porque no van a tener más recursos. Luego hay un guiño en lo colectivo. Ay, que me gustaría, Pato, después en la conversación si nos puedes contar un poquitito más que están haciendo porque dicen iba a haber una cosa colectiva que podría tener esto y esto otro, pero no dice cuánto vamos a cotizar adicional, cómo se van a repartir esos recursos dentro de ese grupo. Habla de cuentas nacionales. Si van a adoptar lo que está proponiendo Piñera hoy día que fue aprobado en principio del 2020 que no es lo que está proponiendo ahora en esta ley corta porque no resuelve los problemas de tasa de reemplazo. Entrega montos fijos, no proporcionales, a personas con condiciones de cuántos años de cotización tienen y por lo tanto dejan a grupos muy importantes afuera. También hablan del seguro de longevidad y yo estoy, yo creo que no es una buena idea. Ha aparecido harto un estudio del Lancet sobre las diferencias de esperanza de vida de los distintos grupos de las distintas ciudades en América Latina. En Vitacura la esperanza de vida de las mujeres es 88 años, en La Pintana 77, en los hombres 83 y 74. Adivinen quién le va a pagar el seguro de longevidad a quién. El seguro de longevidad por definición es regresivo. La gente de La Pintana se lo va a financiar a los de Vitacura que viven más tiempo. Eso es respecto de la parte de los pensiones propiamente tal. Creo que lo que se refiere a la competencia del sistema y organización industrial ahí es donde el diagnóstico está errado, el otro es un diagnóstico más o menos parcial. La competencia en precios es naturalmente débil en algunos mercados. Y lo es en el mercado de la administración de cotizaciones obligatorias para pensiones, o sea, el mercado de las AFP. Las personas por muchos motivos actúan con mucha inercia acá. Son insensibles a las variables que son esenciales de un producto que es complejo, de un producto que es intangible. Entonces, la gente no hace mucho, básicamente no hace nada al respecto. Y traer más actores en un mercado como este solo encarece el sistema. la libertad de elección es buena en muchos mercados pero no en esta. Y hemos aprendido por algo la AFC es la única empresa que maneja nuestros ahorros para el seguro de desempleo. Se hace una licitación antes y todos estamos obligados a estar en esa única empresa para evitar justamente para reemplazar esa inercia. La licitación de afiliados nuevos a la AFP también hace eso. El programa propone compensar hay como un guiño ahí dice propone poner premios para permanencia que las AFP te cobren menos y te quedas más tiempo en la AFP pero eso hace más inelástico aún la demanda así que por lo tanto no es una solución a ese problema. El programa Piñera también quería esto traer a más gente la competencia no se resuelve en este mercado con más productores todo lo contrario debiésemos buscar maneras de reemplazar esa inercia a través de otros mecanismos. Eso es lo respecto a pensiones respecto de lo social en cuanto a las transferencias y a la protección en términos generales celebro la idea de entregar las transferencias monetarias a las familias sin condiciones me parece una gran idea por fin existe esta posibilidad de que lo hagamos. En Chile si uno descuenta las pensiones solidarias y las licencias médicas en un año normal no como este es un año muy anormal en términos de transferencias monetarias el 2019 se gastó un 0,3% del PIB en transferencias a las familias 0,3% prácticamente nada serán 900 millones de dólares al año hoy día se centren 1200 solo en el IFE universal al mes y en esto estamos atrasados comparados con la OCDE lo dijo muy bien Pato yo estoy de acuerdo contigo esto es un mecanismo para reducir el GINI la OCDE lo usa de manera súper sustantiva y tiene otras cosas buenas da certidumbre a las familias de que voy a poder contar con ciertos recursos es un piso de dignidad de alguna manera y creo que además tiene una cosa adicional en que en Chile todas esas transferencias que se entregan las poquitas que se dan tienen condiciones están hechas por nosotros los economistas tú tienes que actuar de cierta manera tienes que tener un empleo formal tienes que tener una actividad formal tienes que tener buenas notas escolares pero muchas de las familias no pueden cumplir con eso por sus condiciones de vida por muy bueno que sea el subsidio nunca van a tener acceso a eso y que justamente cuáles son las familias que son más vulnerables a la mujer que vive lejos que tiene que no tiene con quien le cuide a alguien en el hogar que no tiene mucha capacitación esa persona por muy bueno que sea el subsidio nunca lo va a tomar entonces estos programas de transferencias monetarias sin condiciones apelan justamente a eso y agrego que no afectan el empleo tenemos arte evidencia internacional de que si das transferencias que no son muy sustantivas de manera permanente la gente no deja trabajar la gente no trabaja solo por plata la gente trabaja por muchas otras cosas que no son solamente los ingresos yo si pensaría un poquito más en el diseño de partida no lo anunciaría como una devolución de IVA por los medicamentos porque al final le van a dar a todos exactamente el mismo monto y hay gente que gasta mucho hay gente que gasta poco hay heterogénea en eso y va a generar molestia va a generar molestia de por qué a ti te dieron y a mí no me dieron cuando yo tengo muchos gastos y tú no tienes muchos gastos anunciarlo como lo que es una renta un apoyo que lo pueden asociar a otras cosas es pequeño son 11 mil pesos mensuales aproximadamente quizás se puede dar a menos gente más plata entiendo que hay estos caros y habría que pensarlo un poco lo sucedería alimentación lo sucedería la pobreza extrema lo sucedería a los niños que tienes alguna otra cosa y no lo llamaría IVA medicamentos es solamente una cosa así de cómo se le presenta a la ciudadanía también no han sido muy claros en definir quién lo va a recibir y en particular cómo se va a retirar ya la ampliación del ingreso mínimo garantizado el precio mínimo garantizado está mal diseñado el trabajador prácticamente no gana si le suben el sueldo ustedes proponen cambiar la pendiente probablemente es mucho mejor irse a los otros programas al subsidio del empleo joven al bono del trabajo de la mujer que le entrega al trabajador y al empleador y lo pueden hacer de una manera mucho más extendida más grande de lo que ya existe en vez de irse por el camino del ingreso mínimo garantizado que no cumplan el fondo lo que quieren y después algunas cosas que son regresivas el seguro de longevidad que ya lo dije el subsidio estatal postnatal masculino habría que ver cómo van a hacer ese plan de pensiones de alimentos que lo que dice el programa es que garantiza el pago de alimentos reconocidos por sentencia judicial y la sentencia judicial yo creo que de Parisi es acto más cara que la de otra gente entonces no es tan obvio cómo uno hace eso y por último el ratito que me queda quiero cerrar en lo fiscal tú hablaste mucho le pusiste mucho énfasis al voluntarismo a la factibilidad al realismo no sé si me acuerdo de otras palabras pusiste yo las anoté acá yo creo que la apuesta de ustedes también es arriesgada es arriesgada desde el lado del financiamiento porque están apostando el crecimiento eso es una apuesta igual que lo otro tampoco también porque necesitan puntos decisionales sobre el PIB y el crecimiento no genera eso el PIB per cápita ha crecido tres veces en los últimos treinta años y la recaudación fiscal como fracción del PIB es la misma el único minuto que tuvimos un poquito más fue cuando subió el precio del cobre también me parece poco creíble pensar que uno puede resignar fondo cerrando programas y pasándolo al otro lado Piñera lo ha prometido dos veces y no lo ha hecho ninguna y hay una razón para no hacerlo una es porque los programas existen porque hay una necesidad que tú quieres cubrir y si funcionan mal no significa que tengas que cerrarlo quizás hay que arreglarlo quizás hay que se lo crecer quizás hay que ponerle más recursos segundo porque hay costos políticos de hacerlo y los costos políticos significan que alguien tiene que reconocer un jefe de servicio el mal desempeño y le vas a quitar algo a alguien que está recibiendo cosas como lo vas a hacer políticamente para ponerse de acuerdo tercero porque los objetivos de las evaluaciones son limitados a eficiencia, eficacia y focalización es una mirada súper limitada de qué es lo que es un buen programa o un mal programa así que lo que hoy día está mal evaluado quizás lo quisiera evaluar bien o al revés y los métodos también de evaluación son cuestionables así que tener un que tenga baja calificación no es motivo para cerrarlo necesariamente y si fuera así tampoco es creíble que los vayan a cerrar por algo nadie lo hace creo que hay que preguntarse eso lo mismo sucede con evasión e ilusión eso es compartido con los demás programas hay impuestos que son difíciles de cambiar por ejemplo el impuesto al diésel la propia estimación de gastos tiene un montón de incertidumbre y una lista larga que va más allá de la que pusiste tú aquí en el programa ¿qué pasa si a alguien se le ocurre sacar todos los retiros el 100% de los retiros de la AFP ¿cuánto te cuesta eso fiscalmente? esto es la discusión del día hoy día entonces un programa que dice requerir tres puntos del PIB tiene que buscar un financiamiento ¿de cuánto? ¿de seis? estoy inventando ¿cuál es el orden de magnitud de la duda que tenemos con respecto a toda esta capacidad para hacer esto? y una última cosita que supongo que se me ha acabado el tiempo que es para ti que me imagino Pato que estás preparando para ser ministro Hacienda pero también es válido para todas las otras candidaturas ¿qué realista ser y qué no? con todo lo que hay discusión los gobiernos son de minoría aunque ganes con más de 50% de votos en la segunda vuelta vas a ser de minoría va a haber muchas oposiciones en el Congreso no solo una que van a estar haciendo acusaciones constitucionales esto es cierto para cualquier candidato para quien sea que gane van a detener los proyectos de ley ¿cuál es el plan de gobernabilidad? en el fondo yo me pregunto aquí y esto de verdad me encantaría preguntárselo todo ¿cuál es el no hay incentivos en el sistema político para llegar a acuerdos? ¿cuál es esa elección juiciosa de lo que de verdad creen que pueden hacer? ¿y cuál es el trabajo prelegislativo que hay que hacer en esos ámbitos para poder avanzar? la frustración de las pensiones la frustración de carabineros a las cunas censes que se yo la lista de comillas víctimas del sistema político en Chile es muy larga que también les va a pasar si es que ganan la elección ¿qué piensan hacer en esos términos? lo dejo ahí muchísimas gracias muchas gracias Andrea ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas vamos a partir con preguntas de los aquí presentes levanten la mano por favor Sebastián hay hartas preguntas Sebastián vamos a acumular y después vamos a darle la palabra a los expositores muchas gracias saludar a Patricio Andrea hace una semana atrás en este mismo lugar el candidato mediante Congrau nos expuso su programa y en el programa económico nosotros vimos un énfasis bien profundo a mi juicio respecto al tema laboral entonces me gustaría preguntarle qué se está pensando desde el punto de vista laboral porque el candidato Gabriel Boric a mi juicio era muy audaz yo creo que es la dirección incorrecta a mi opinión personal en el sentido de que proponía muchas intervenciones en el mundo laboral estamos hablando de participación de trabajadores en el directorio estamos hablando de negociación ramal estamos hablando de mejores sueldos y eso compatibilizarlo con un mayor crecimiento en el cual todos sabemos que un crecimiento va a ayudar a la recaudación tributaria y por lo tanto a los desafíos sociales que tenemos pero me gustaría conocer la opinión de este candidato respecto al tema laboral gracias gracias ahí atrás Daniela tiene una pregunta después Aldo aquí y después bueno gracias a los dos expositores yo tengo un par de preguntas relacionadas con específicamente con el tema de pensiones que van un poco en la línea de lo que mencionaba Andrea de la organización industrial del sistema y en su programa en el programa del candidato Sichel menciona que van a modificar la idea es modificar el sistema para que sea más competitivo y entre mucho más administradora pero en realidad la experiencia internacional dice que excesivas administradoras puede ser perjudicial porque se pierde la economía de escala y termina siendo malo para el afiliado entonces me pregunto si específicamente ustedes tienen contemplado un límite una forma de llevarlo a cabo donde se detiene y en relación a eso supongamos que ustedes mencionan que pueden incluir actores sin fines de lucro actores con fines de lucro y eventualmente el estado y en el caso que exista una FP estatal ¿cómo aseguraríamos que funcione bien y bajo las mismas reglas que funcionan que funcionarían las otras instituciones privadas y que no se transforme cierto en la típica institución fiscal gracias aquí Aldo por favor por favor lo más breve de las preguntas posibles para poder tener más gracias a los dos a mí me gustó mucho el diagnóstico que ustedes hicieron me parece que contiene los puntos los puntos básicos de lo que ha pasado de lo que está pasando pero me falta algo que es que yo creo que es fundamental en los próximos años que vienen en el fondo que son los cambios constitucionales que se van a implementar eso va a suponer mucha inversión en transformaciones que pueden ir desde no sé desde cuestiones de resolución de problemas indígenas hasta cambios institucionales del sistema político yo creo que esas cosas se vienen no hay ninguna valoración de eso en el diagnóstico me gustaría saber cómo piensan y cómo lo consideran y cómo van cómo reaccionarían frente a ese tipo de situación gracias Aldo aquí hay una pues Luca y ahí cerramos por aquí buenas tardes yo quería saber porque no se ha mencionado en este programa y tampoco en el de Boric qué rol juega el tema de obra pública y el sistema de concesiones en el programa económico porque solo para este final de año el MOP planea licitar además de lo que ya está licitando creo que eran más de 10 contratos por unos 3.600 millones de dólares gracias buenas tardes a los dos un contraste bien notable me parece entre la exposición del programa del candidato Boric con la que hemos visto hoy día es el papel del medio ambiente y la cuestión ambiental el programa de Boric parecía transido sobre todo en su diagnóstico de la cuestión medioambiental o el problema ambiental y aquí me ha parecido que por lo menos es lo que hemos visto bastante ausente no digo que esto sea bueno o malo pero me gustaría saber cuál es el lugar que tiene la cuestión ecológica en el programa del candidato Sichel porque pensando además en razones estratégicas porque probablemente la cuestión ambiental apela a un sector muy importante en el electorado sobre todo un sector relativamente más joven gracias bien le damos la palabra ahora quizás partimos con Patricio ¿cuánto tengo? a ver se nos está acabando el tiempo así que lo que vamos a hacer voy a voy a yo no tengo nada que diga ok ok tópate digamos 7 minutos para que perfecto bueno voy a tratar de contestar así voy a ir saltando primero que nada agradecerle a Andrea la lectura del programa y el tiempo que le dedicó y a los comentarios que son muy útiles todos y todos muy constructivos así que agradecerle eso y agradecerle a todos ustedes también que las preguntas también aprovechan para poder complementar lo que dije porque en términos generales en 20 o 25 minutos no puedo tocar todo digamos por lo tanto en ese sentido en las preguntas puedo tener la oportunidad de poder expresarme a ver con respecto al tema de las pensiones ya yo comparto con Andrea el diagnóstico que ella está haciéndolo totalmente nosotros lo que estamos tratando de hacer por una parte es avanzar en una pensión básica universal llevando a que la pensión básica solidaria que hoy día existe en el fondo se entregue a todas las personas que no hayan cotizado digamos y para las personas que hayan cotizado ese aporte de los 178 mil pesos se le entrega hasta que alcancen el salario mínimo líquido y a partir de que se alcance eso ese subsidio se va reduciendo eso es como la parte solidaria ya nosotros estamos pensando de que sobre eso tenemos que consolidar lo que es el aporte individual es crucial de que las cuentas individuales se fortalezcan y por lo tanto nosotros en el programa tenemos que el 6% adicional va a las cuentas individuales va todo eso al 6% va a las cuentas yo diría que ese es el deseo pero es una solución esquina estamos conscientes con un poco lo que se ha dicho acá el tema parlamentario y por lo tanto lo más probable que si se llega a algún camino por ese lado se va a tener que ir a algún tipo de negociación pero el principio básico que tenemos nosotros es que las cuentas individuales se tienen que fortalecer por lo tanto si no el 6% se tratará de buscar un porcentaje máximo que vaya a esas cuentas a esas cuentas individuales ya por lo tanto nosotros estamos pensando que sobre esta pensión básica universal que se va a avanzar por sobre todo lo que son aportes individuales de las cuentas individuales tiene que ir a la pensión de las personas ahora estamos pensando en términos para poder ayudar no solamente en el largo plazo a través del 6% ya sino que también estamos pensando en que se puede crear un fondo que pueda ser alrededor de unos 2% adicional de cotizaciones que vendría en un principio pensamos nosotros que tiene que venir de fondos generales de la nación ya para poder generar ese fondo que se pueda redistribuir en el contexto de los actuales pensionados por lo tanto ahí hay un elemento que hoy día quiero mencionar que eso no está considerado en el financiamiento ya del programa pero la idea es considerarlo cuando se tenga que probablemente negociar cómo se va a ir en esta situación si el 6% va a las cuentas individuales o no este es un contexto que va a tener que salir en esa discusión el seguro longevidad que mencionaba Andrea es un tema que es importante lo nuestro estamos conscientes que hay un tema de regresividad y hay un elemento que tenemos que considerar de si se van a considerar fondos generales digamos para poder financiar eso porque el tema de regresividad claramente está presente en la situación de tanto por el lado de género como por el lado también social de las expectativas que vida que tienen una persona respecto a otra dependiendo del lugar y dependiendo del género por lo tanto ese es un elemento que está ahí el tema de la competencia de la AFP yo realmente tiendo a compartir el diagnóstico en términos de la organización industrial y en términos de la libre competencia sin embargo tenemos que considerar un poco de dónde parte todo esto esto tiene que ver cuál es el escenario A y B el escenario de que los fondos de pensiones se mantengan exactamente como están hoy día es un escenario que claramente se ve difícil que se pueda mantener en el estatus quo en que está por lo tanto ese es un escenario en que por un lado hay un planteamiento en que los fondos de pensiones tienen que prácticamente eliminarse y hay otro pensamiento en la otra esquina que tienen que mantenerse como están probablemente la realidad no va a ser y ojalá no sea ni la una ni la otra y sea un tema intermedio donde podamos encontrar cuáles son las eficiencias y la mejor posición que tienen y sacamos con una alternativa que sea mucho más eficiente por lo tanto en ese sentido lo que estamos pensando nosotros primero en una FP estatal es que la persona que quiera tener básicamente su ahorro en una institución estatal porque es lo que ellos quieren tener que tenga la libertad de irse hacia allá esa FP esa institución estatal tendrá que ser eficiente porque si no básicamente las personas no van a querer estar ahí pero que las personas que quieren estar en la situación estatal estén y aquellos que se quieran quedar en una institución privada que no necesariamente van a ser las mismas FP pueden ser otras otras instituciones tenemos que ver de qué manera podemos lograr una cierta institucionalidad que logre credibilidad y que logre nuevamente tener digamos el respeto por parte de la ciudadanía en estas instituciones entonces de alguna manera cómo va a ser la organización industrial es un tema que claramente se tiene que discutir pero lo que nosotros estamos pensando es que pueden existir instituciones que son privadas o pueden existir también una institución que puede ser pública las personas tienen que decidir dónde van a querer estar y estamos pensando también de que tenemos que aprovechar todas las sinergias y todas las economías de escala que están incorporadas en esto por lo tanto tenemos que discutir quiénes pueden participar hay temas de conflictos de intereses que también hay que considerarlo hay un tema del giro único que está considerado en eso hay que ver si vamos a permitir de que las instituciones puedan ser recaudadoras y puedan ser administradora o las vamos a separar o eso pierde en economía de escala toda esa organización industrial por supuesto que hay que discutir pero como principio básico nosotros estamos pensando de que tenemos que avanzar en una pensión básica en una pensión básica universal y tenemos que fortalecer todo lo que es la parte del pilar individual contributivo que está ahí y probablemente pensar en una parte también digamos para poder ayudar a poder digamos ayudar a las pensiones de los actuales de los actuales pensionados ya con respecto al crecimiento y la parte la parte fiscal que mencionaba Andrea claramente el crecimiento está condicionado no es algo que uno puede apostar a que va a ser algo tenemos que hacer una diferencia y la diferencia la queremos hacer porque pensamos que nosotros podemos entregar una cierta estabilidad una cierta institucionalidad que las demás candidaturas no están entregando ya nosotros pensamos que la seriedad que podemos mostrar en las distintas políticas que estamos planteando apunta a eso ya el hecho que estemos planteando en un programa que sea realista y realista lo llamo en el sentido que es cierto que es difícil recaudar tres puntos del PIB o recaudar algo más es complejo no es algo fácil pero es mucho menos complejo que recaudar ocho puntos ya por lo tanto la posibilidad que tenemos nosotros de lograr un éxito es mucho mayor y por eso estamos siendo claramente mucho más acotados en el monto y por lo tanto mucho más realista y es lo que nos permite de alguna manera poder apostar si ustedes quieren ocupar esa palabra a que vamos a crecer y que vamos a poder estabilizar las cuentas las cuentas fiscales en el mediano en el mediano en el mediano plazo ya que están que están en eso respecto al al tema de los cambios constitucionales no lo no lo mencioné pero está incorporado cuando yo digo que estamos en un contexto de la economía en términos sociales y en términos políticos completamente distinto a como era en otras circunstancias es eso ya no podemos desconocer de que está en construcción una nueva constitución y hemos visto cómo ha ido avanzando y los problemas que ha tenido y claramente todos estamos esperanzados que esto evolucione bien pero lo más probable que va a haber una situación distinta en materia medioambiental en materia de derechos sociales va a salir una constitución distinta y vamos a tener que vivir con esa nosotros estamos considerando que toda esta situación genera cierta incertidumbre en el corto plazo genera incertidumbre hacia los inversionistas por lo tanto crecer en los próximos años no es una tarea fácil en este contexto de alta incertidumbre política y social por lo tanto dado eso claramente que tenemos que ser conservadores tenemos que ser también colocar los pies en la tierra y no pensar de que cualquier cosa se puede hacer con voluntarismo este es un tema que hay que ser realmente bastante realista en lo que estamos pensando ya en materia en materia medioambiental en el programa lo que preguntaba Lucas en el programa en general el tema medioambiental está transversalmente o sea somos muy preocupados del tema medioambiental ya estamos pensando no solamente en proteger el medioambiente estamos pensando en cómo solucionamos el tema hídrico de qué manera podemos avanzar en términos de desaladoras de qué manera podemos hacer transacciones del uso de agua que hacen algunos industriales por el uso para lo que es el consumo humano ya cómo podemos fortalecer la parte hídrica de algunos sobre todo en la parte regional de poder generar algunos polos de desarrollo en materia agrícola con desaladoras estamos pensando en que las viviendas tienen que irse transformando paulatinamente a que sean ambientalmente amigables de manera de que las viviendas no solamente tengan un contexto de que tengan una buena construcción sino que la construcción incorpore elementos de medioambientales entonces yo creo que eso está muy claro en lo que está ahí el tema de obras públicas un tema para poder cerrar la obra pública realmente está en una situación bastante paralizada y en ese sentido creemos nosotros que en la medida que podemos lograr una cierta institucionalidad y una cierta credibilidad y poder solucionar algunos temas que hoy día tienen paralizados sobre todo temas de contraloría temas de revisión el tema de obras públicas se puede reactivar quiero parar acá porque gracias Patricio nos quedan tres minutos así que tengo que pedir disculpas a aquellos que nos hicieron preguntas online pero no desgraciadamente no vamos a poder tomarlas vamos a dar un minuto final a la Andrea y luego Patro para que cierre yo voy a mandarte una pregunta online que me llegó en vez de cerrar dice que el candidato dijo que si aprobara el cuarto retiro él propondrá retirar el 100% de los fondos para pasar a la otra entidad no dijo cuál estoy leyendo textual cómo se cuadra el programa y el financiamiento si se llega a concretar ese día yo te lo dije en chiste y nadie se rió hace un rato ¿cómo queda la reforma de pensiones propuesta? imagino que todavía están no mira solamente para hacer cerrar esto con un tema contingente no estamos pensando en que es un retiro de un 100% lo que estamos pensando nosotros es proteger los ahorros de los trabajadores y en ese sentido estamos pensando de que la persona pueda mover sus fondos ya desde una institución a otra una institución que en general tenemos que ver cómo va a ser tenemos que ver cuáles son las condiciones hay que ver los incentivos que van a tener las personas para poder hacer este cambio ya por lo tanto acá la idea fundamental que está detrás es que esto obedece a una situación de protección y por lo tanto no es de que se van a poder retirar los fondos 100% sino que lo que estamos diciendo es que van a salir de hoy día de lo que es este fondo obligatorio donde están las personas y se van a mover a una institución que van a tener que tener ciertas condiciones de seguridad etcétera de manera de que esa persona pueda colocar esos fondos para poder complementar una pensión básica una pensión básica que va a haber a futuro y esa persona por sobre eso va a colocar estas cuentas y estos ahorros que tiene por supuesto falta toda la ingeniería de que está en eso esto es solamente la idea de poder evitar de que a futuro estos fondos puedan ser confiscados y puedan ser utilizados por políticos que hoy día han tomado un camino bastante irresponsable en materia de los retiros muchas gracias quiero agradecer a Patricio por la presentación a Andrea por los comentarios y a todos ustedes por las preguntas y por su participación y también les quiero contar que este ciclo de los programas económicos de los candidatos que la semana pasada tuvimos el programa económico de Gabriel Boric esta semana acabamos de tener el de Sebastián Sichel continúa la próxima semana con el programa económico de José Antonio Kast eso va a ser el miércoles 5 de octubre va a presentar Eduardo Guerrero y va a comentar Claudia Martínez así que muchas gracias y hasta la próxima semana aplausos 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 por la próxima semana Gracias.